Clásico que estás con alguien y de repente bosteza. Y aunque tú no tengas sueño o estés aburrido, automáticamente bostezas también. La mayoría lo ve como algo común, pero te has preguntado, ¿por qué bostezamos? Algunas personas dicen que bostezamos cuando necesitamos más oxígeno, pero estudios científicos han mostrado que esto no es correcto. El bostezar más bien nos ayuda a mantener nuestro cerebro a una temperatura adecuada. Cuando estamos aburridos o cansados, la temperatura interna de nuestro cerebro se eleva. Entonces, cuando bostezamos, aspiramos mucho aire que enfría la sangre en el interior de nuestra boca y nuestra cara. Y al exhalar se incrementa el flujo sanguíneo, enfriando nuestra cabeza para mantenernos alerta. Pero entonces, ¿por qué el bostezo es contagioso? Existen varias teorías al respecto, pero dos de las más aceptadas son las siguientes. Primero, están las neuronas espejo. Estas neuronas se llaman así porque se activan de igual forma cuando realizamos una acción que cuando vemos a otra persona realizándola. Esto nos ayuda a aprender de manera más rápida. Por ejemplo, cuando pateas un balón, cierto grupo de neuronas trabaja en tu corteza motora para realizar dicho movimiento. Y cuando ves en la televisión a un jugador pateando el balón, tus neuronas espejo se activan de forma parecida a cuando tú pateaste el balón, ayudando así a consolidar esa memoria. Entonces, cuando ves que otra persona está bostezando, tus neuronas de espejo se activan. Y al ser el bostezo un medio para mantenerte alerta, tu cerebro reacciona haciéndote bostezar. Otra teoría es que bostezamos por empatía. La empatía es la capacidad de una persona para reconocer y compartir los sentimientos que otra persona está expresando. Como cuando uno de tus amigos se golpea en la espinilla y al verlo hasta ti te duele. O cuando al ver a alguien muy feliz, te hace sentirte también feliz. Un estudio de la Universidad de Pisa encontró que los bostezos por contagio son más comunes entre miembros de la familia, después entre amigos y un poco menos común entre extraños. Incluso se ha mostrado que los perros bostezan por contagio de sus dueños, de forma muy seguida, pero es muy poco probable que lo hagan con otras personas. Eso es porque somos más empáticos con nuestras personas más cercanas. Y si te molesta estar bostezando cada vez que alguien bosteza, pues existe una solución. Un estudio de la Universidad de Albania encontró que se puede disminuir el contagio de bostezos si se utiliza una gorra enfriadora en la cabeza, es decir, una bolsa de hielos. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios, suscríbete y no olvides darle like.